Hola, yo soy Ramseth Vidente, el creador de tu futuro y estas son las misiones y esto es para ti, querida Celia Lora. Arrancamos. Celia Lora es una mujer muy espiritual, con una energía muy fuerte. A ella hombres la han utilizado, la han hecho cosas, dañando su corazón o sus sentimientos. Una mujer que se ha entregado y que ha tenido pérdidas en cuestión del amor. Y no hablo de lo monetario, sino que hablo del amor. Pero este 2021 me marca una nueva persona que llega a tu vida y que te vaya a estar dando las alegrías. Es una mujer con un carácter fuerte que no te gusta que te quieran controlar. Es una mujer con un callo y con una forma muy inteligente de cómo pensar. Una mujer independiente. Sí, trae desórdenes, inmadura en su momento, pero ahora es toda una mujer que ha madurado y que sabe lo que quiere en su vida. Para Celia Lora me sale muy marcado una nueva relación o alguien nuevo en cuestión de su vida que le va a estar emocionando. ¡Gracias!